Hola a todos, muy buenas tardes a todos los participantes. Tengo el honor de presentar al Dr. Thomas Puchel, primatólogo y paleobiólogo del University of Reading. Es un placer tenerte aquí con todos nosotros. De nuevo agradecido completamente que hayas aceptado nuestra invitación en el SBI 2021. Y es una persona que tiene distintos enfoques cualitativos tales como morfometría geométrica, modelado predictivo, ya que su interés se enfoca en la evolución de los dominios desde el Eoceno. Así que sin más, lo dejo ahí con Thomas y paso a recordarles que pueden preguntar tanto en español como en inglés. Y al final yo les pasaré sus preguntas o lo que deseen a Thomas. Empezar, hermano. Muchas gracias, Maxi. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por invitarme a presentar acá en el SBI desde este año. Obviamente con la pandemia hay muchas cosas que no son ideales en realidad y entre eso está la cosa de que no hay mucha posibilidad de ir a conferencias. Pero al mismo tiempo están estas oportunidades de tener charla online y que nos conozcamos de esta manera y acceder a cosas que en general uno no podría. Y en ese sentido, en verdad me siento muy privilegiado de poder presentarle un poquito sobre mi trabajo. Y en este sentido, le voy a presentar un poco mi trabajo en paleoprimatología, principalmente más sobre los métodos y los enfoques que hemos estado utilizando con mis colaboradores en el fondo para estudiar la evolución de distintos aspectos de la paleobiología de primates. No obstante esto, en realidad estos enfoques son aplicables a muchos otros grupos y en realidad en ese sentido es fácilmente trasladado en el fondo estas técnicas y estos enfoques a otro organismo. Entonces, en ese sentido, el plan para hoy día son básicamente tres, como es una presentación cortita, son tres partes. Primero voy a entregar algunas definiciones básicas, un poco sobre el grupo que estudio yo, que en el fondo son los primates, así como también algunos de los enfoques que subyacen a mi investigación. También voy a comentar un poco los distintos métodos que utilizo y cómo hemos combinado esto en distintos flujos de trabajo para que sea de una manera más efectiva. Y todo esto en el fondo va a ser representado finalmente en algunos ejemplos que van a ser también en el fondo en primates y en distintos grupos primates con los cuales yo he trabajado. Entonces, lo primero en el fondo es qué son los primates. Obviamente todos somos, ya que nosotros somos miembros de este orden mamífero, tenemos una idea un poco general de qué es lo que somos en realidad. Pero históricamente, por ejemplo, siempre hubo una controversia muy grande en relación a la definición de qué eran los primates desde una perspectiva en el fondo clavística. No obstante, hoy en día está súper claro, gracias a la evidencia molecular en el fondo, que los colugos, en el fondo este grupo de acá, que son los mal llamados lémures voladores. Ellos son el grupo más cercano a los primates seguidos por las musarañas arborícolas, que lo ordenan escandente en el fondo. Y esto está súper claro desde un punto de vista molecular. Sin embargo, uno cuando va al registro fósil, esto se pone más complicado debido que no tenemos tejidos, no tenemos datos moleculares, no tenemos tejido blando, etc. Y solamente nos quedan en el fondo los restos esqueletales y dentales de esta especie en el fondo, y que pueden ser difíciles de interpretar, debido a que son muy fragmentarias. Pero por otro lado, también porque en el fondo son súper generalizados. En el fondo, una cosa que caracteriza a los primates desde un punto de vista, digamos, los mamíferos, es que el plan corporal de los primates no es particularmente especializado. En ese sentido, la dentición y el plan corporal de los primates en general es bien primitivo de varias maneras. En el fondo, si uno los compara con otros mamíferos, como son los cangurús, los elefantes, los topos, por ejemplo, los perezosos, ballenas, etc., es súper fácil darse cuenta en realidad que lo que estoy diciendo es cierto. En ese sentido, estos otros grupos de mamíferos han transformado su plan corporal de manera radical para adaptarse a los estilos de guía súper especializados que tienen, mientras que la mayor parte de los primates en realidad preservan un plan corporal bien generalizado, que incluye en el fondo la preservación de ciertos elementos esqueletales que se han perdido en casi todos los mamíferos, como podrían ser la clavícula. Y además de esto, en el fondo uno se preguntaría, bueno, ¿por qué yo en particular estudio los primates? Y en realidad, bueno, no solamente porque yo los encuentro bonitos, sino que también, en realidad, porque son súper diversos, hay muchas especies, y particularmente desde un punto de vista locomotor, son muy diversos. Y en ese sentido, si uno observa la diversidad de ambientes donde los primates viven, hay especies arbóreas, terrestres, nocturnas, diurnas, etcétera, y viven en desiertos, en selvas tropicales, etcétera. Y dadas estas demandas tan amplias, en el fondo, como desde un punto de vista ecológico, y esta adaptación a distintos nichos ecológicos, en el fondo, que las conductas de los primates son concordantemente muy complejas, plásticas y diversas. Y esto significa que, en el fondo, la relación entre una morfología particular y alguna conducta particular en primates no es tan simple. Y esto lo hace particularmente relevante intentar entender, en el fondo, esta relación entre formas y en función, para entender esta adaptación a esta diversidad de nichos donde los primates se han adaptado. Y en ese sentido, es un ejemplo bastante desafiante, y por eso a mí en particular me ha parecido muy atractivo. Yo, dentro de los primates, he trabajado con muchos grupos, pero en general con antropoides, y actualmente trabajo más con catarrinos y hominoideos, pero gran parte de mi trabajo, la mayor parte de los ejemplos que les voy a mostrar para esta presentación, son de platirrinos o monos del nuevo mundo. Y un concepto clave que subyace en el fondo a esta presentación, y que en el fondo es como el concepto que, en el fondo, podríamos decir que es clave para poder realizar este tipo de investigación, es la idea de ecomorfología, en el fondo. Y la ecomorfología o la morfología ecológica, en el fondo, se refiere a la caracterización de la relación adaptativa entre la morfología de un organismo y su rol ecológico. Y los estudios ecomorfológicos, en el fondo, intentan relacionar la función y la estructura de algún organismo con aspectos relevantes de su medio ambiente. En este sentido, este enfoque engloba aspectos tales como la adaptación, la evolución morfofuncional, la convergencia, correlaciones, forma, función, etc. Y este enfoque ecomorfológico, en el fondo, se basa en la idea de que la morfología, de cierta manera, es una representación relativamente precisa y predecible de la conducta de un animal y su ecología. Obviamente, sabemos que hay muchos aspectos no funcionales que influencian la forma esqueletal, pero también sabemos que hay muchas, en el fondo, demandas funcionales que sí interactúan con, por ejemplo, el esqueleto en este caso, que es lo que tenemos mayoritariamente en el caso del registro fósil, tales como aspectos tales como la locomoción, la dieta, aspectos posturales, etc., que, en el fondo, sí influencian la forma y tamaño del hueso y que, por lo tanto, en el fondo, permitirían realizar esta agenda ecomorfológica hasta cierto punto, digamos. Y en ese sentido, lo que yo utilizo para estudiar esta relación forma-función, desde la perspectiva funcional, es la utilización de técnicas de biomecánica. Y la biomecánica es simplemente la disciplina que aplica los principios mecánicos a distintos sistemas biológicos. Y la biomecánica es súper, súper amplia, y en el fondo, engloba estudios que van desde estudiar, no sé, el movimiento rotatorio del flagelo bacteriano, el diseño de los árboles, el vuelo de naves, etc., etc. Y, en el fondo, la idea que subyace a esto es que cualquier adaptación en el fondo esqueletal subyace la idea de que, en el fondo, desde cierta manera, el tejido esqueletal se adapta a, en el fondo, las presiones mecánicas que son ejercidas sobre él durante la vida. En el fondo, si el esqueleto no responde a estas, en el fondo, como cargas mecánicas, su morfología no reflejaría de ninguna manera estos aspectos funcionales. Sabemos, como les señalaba en el slide anterior, que hay aspectos no funcionales involucrados en esto, pero, hasta cierto punto, sí hay una relación, y eso nos permite, en el fondo, intentar correlacionar esta morfología en particular con ciertos aspectos funcionales y, después, con el fondo, ciertas presiones ambientales. Y, en ese sentido, las técnicas que yo he utilizado en mi trabajo para estudiar esto son tres, digamos. Por un lado, desde el aspecto funcional, lo que más he utilizado es el análisis de elementos finitos, que es una técnica de la ingeniería, que, en el fondo, es una técnica computacional que aplica el método de elementos finitos para lidiar con problemas de carácter estructural, y donde, básicamente, lo que uno hace es simular la respuesta mecánica de una estructura a diferentes cargas simuladas. En ese sentido, lo que hace el análisis de elementos finitos es aproximar una solución de algún problema complejo a través de la división de una estructura en muchos, muchos elementos pequeñitos con propiedades matemáticas conocidas. En este sentido, por ejemplo, si tuviéramos esto en un cubo, le asomamos que tiene propiedades materiales de hueso, y le aplicamos una fuerza encima, dado que en un cubo, en realidad, hay soluciones de carácter analítico bastante sencillas por las cuales uno podría resolver los valores de estrés y strain asociados a esta fuerza que le aplicamos a este cubito. Sin embargo, si ya ocurre, por ejemplo, acá tiene este hueco en el interior del cubo, y es la forma más compleja, y le aplicamos una fuerza, ya no hay soluciones analíticas disponibles para nosotros, un problema mucho, mucho más complejo. Entonces, el truco del análisis de elementos finitos es dividir este cubito, en el fondo, en muchos, muchos elementos muy pequeños, que, como les he señalado, son de propiedades matemáticas conocidas, como triángulos, tetraedros, cubos, etc. Y, en el fondo, se resuelve para cada uno de estos elementos, y luego se realiza, digamos, una sumatoria, y podemos, en el fondo, entender la respuesta mecánica de esa estructura. Y eso es lo que realizamos, en el fondo, con distintas estructuras biológicas que, en general, en su mayoría, son complejas. Entonces, el trabajo, básicamente, lo que uno hace es discretizar y transformar dentro de una morfología digital y simular las distintas cargas para realizar esto. Para estudiar la forma, utilizamos la morfometría geométrica, que, básicamente, consiste en un conjunto de técnicas para analizar la forma, que utiliza, primordialmente, datos cartesianos en vez de distancias lineales o ángulos. Y es como la técnica estándar que se ha utilizado para cuantificar la morfología en biología de organismos. Y, probablemente, muchos de ustedes son familiares con ella, así que no me voy a extender. Y, finalmente, para poder, en el fondo, poner todo esto en un contexto de carácter evolutivo, lo que utilizamos son técnicas de métodos filogenéticos comparados, en el fondo. Que son una serie de técnicas estadísticas para estudiar árboles filogenéticos y, en general, su asociación con datos fenotípicos. Dentro de esto, está lo que se llama métodos filogenéticos de evolución de rasgos, digamos. Y esto nos permite, en el fondo, estudiar el tiempo y modo de la evolución de ciertos rasgos. En el fondo, si tenemos la filogenia disponible para cierto grupo. Y esto nos permite intentar entender los mecanismos que subyacen a la diversificación de, por ejemplo, un rasgo o algún linaje en particular. Entonces, combinando esta información de la forma, la función, y todo esto, mediante los análisis filogenéticos comparados, es posible dar una perspectiva como global e intentar entender de una manera más como abarcadora, en el fondo, la evolución de algún fenotipo en particular en paleoideología. Y esto lo hemos aplicado en distintos ejemplos, como en distintos grupos, y para combinarlo de manera efectiva, lo que hemos hecho es, por un lado, por ejemplo, cuantificar la morfología utilizando morfometría geométrica, la función utilizando análisis de elementos finitos, y utilizando herramientas estadísticas multivariadas, incluyendo los métodos filogenéticos comparados, e intentar entender la evolución de estos rasgos. En este ejemplo en particular, estábamos interesados en entender la adaptación a dietas en distintos grupos de primates, en particular, en homininos, por ejemplo, hay un clavo, que son los parantropus, que se ha sugerido que tenía una dieta muy dura, entonces nosotros quisimos poner esto en el contexto de la evolución de primates, y lo que observamos fue, en el fondo, que capturamos datos de la forma de la mandíbula y simulamos la función mandibular en distintas dietas, y acá están los resultados, y estos son distintos valores promedio de estrés para distintas mordidas, para distintos primates, y acá hay como los modelos de FIA para las mandíbulas de todo esto dominino. Y así rapidito, en el fondo, poniéndoles en contexto los resultados, encontramos que en realidad no hay ningún grupo dominino realmente especializado para dieta dura, como sí hay en otros clavos de primates, en el fondo. Y que en realidad lo que vemos en los parantropus es probablemente una adaptación a una carga biomecánica constante, digamos, por ejemplo, que están consumiendo pastos, o tubérculos, por ejemplo, que lo obligase a estar procesando la comida constantemente, más que que fuese dura. Y esto ha sido también consistente con resultados con otras técnicas, como isotopo estables, o análisis de microdesgaste dental. Entonces, acá les puedo proponer, en el fondo, una idea de cómo combinar estas técnicas, entonces, uno parte desde alguna problemática paleobiológica, una pregunta tal como, por ejemplo, cuál era la locomoción de los ancestros de los platirrinos, en el fondo, cómo se diversificó la locomoción en estos grupos, por ejemplo. Y por un lado, uno puede realizar simulaciones biomecánicas en ciertos elementos esqueletales y obtener estos mapas de estrés asociados a distintas simulaciones que representen la locomoción de estos grupos. Por otro lado, se puede analizar la morfología mediante las técnicas de morfometría geométrica y estos resultados pueden ser combinados visualmente, por ejemplo, en este filomorfoespacio, que combina, por un lado, información morfológica, así como también información filogenética, a través del árbol filogenético que es proyectado, en el fondo, en este espacio, así como información también de estrés. Y esto nos permite, en el fondo, visualizar distintas fuentes de información. Y luego, estos rasgos, o sea, estos datos, perdón, estos resultados, tanto biomecánicos como morfológicos, pueden ser contextualizados, utilizando técnicas de métodos filogenéticos comparados para intentar entender qué mecanismos podrían explicar esta diversificación que observamos, así como técnicas más interesantes que hemos estado explorando como técnicas de machine learning para intentar reconstruir, mediante estos datos, la posible locomoción de distintas especies fósiles. Entonces, en ese sentido, lo que les quería mostrar como ejemplo es varios trabajos que hemos realizado en el astrágalo o talo platirrino, en el fondo. Y lo interesante de este huesito en particular, a pesar de ser muy pequeño en este grupo, en el fondo, es que no solamente es como el punto en que conecta el pie con la pierna, entonces como este, básicamente eslabón mecánico que transmite la fuerza, y que por lo tanto tiene una alta información de carácter funcional, sino que también en el registro fósil platirrino es probablemente el hueso boscranial más representativo, en el fondo, el que más tenemos. Y por eso, en ese sentido, era bastante importante estudiarlo. Y para los que no son, obviamente muchos de ustedes no tienen mucha familiaridad con este grupo, los platirrinos, o monos del nuevo mundo, en el fondo. Este grupo, en el fondo, son los primates que habitan en la América, en el fondo, y pueden ser divididos a grosso modo, esto es como clasificación ecofilética, donde hay ciertas distinciones por tamaño, adaptación en el fondo a ciertas dietas, y así como adaptaciones de carácter locomotor. Y acá en el fondo se ven estas tres categorías, en el fondo hay especies como que son más, digamos, escaladoras, especies de arbóreas cuadrúpeas, y otras que son más saltarinas. Entonces, nuestras preguntas, en realidad, es intentar entender, por un lado, cómo evolucionaron estas locomociones, en el fondo, cómo en la evolución de los platirrinos ocurre, en el fondo, a partir de este ancestro, la evolución de estos distintos tipos de locomotores, y qué mecanismos evolutivos podrían explicar esto. Y para abordar esto, en el fondo, analizamos tanto la forma como la función de las tragas de los platirrinos. Entonces, lo primero que realizamos fue realizar un análisis de la morfología del astrágalo platirrino, y acá lo que pueden ver es el resultado de un análisis de componentes principales para la forma del astrágalo, y lo que se observa acá en rojo son los fósiles, que ocupan un área central, mientras que las especies más derivadas, en el fondo, determinados locomotores, en el primer eje, el componente principal, estas son las especies más suspensorias, mientras que las más saltarinas se ubican en este otro lado, mientras que el segundo componente principal acá separa aquellas especies que son mayoritariamente arbóreas cuadrúpeas, de estas dos, como en el fondo, locomociones más derivadas, y la mayor parte, en el fondo, de las especies fósiles ocupan un área central, en el fondo, al parecer, no estarían, al menos desde un punto de vista morfológico, mostrando estas adaptaciones más especializadas, eso es lo que les mostraba ahora recién, y en el fondo, queríamos ver si primero se podía utilizar la morfología del astrágalo para relacionarlo con la función, entonces, obtuvimos datos de observaciones en la naturaleza, estos son datos conductuales, en el fondo, y realizamos también un análisis de componentes principales, e interesantemente observamos la misma división de grupos, como les mostraba anteriormente, estos datos de la morfología del astrágalo, y estos son datos conductuales, en el fondo, es el porcentaje de tiempo que cada una de estas especies, en el fondo, gastan en realizar distintas conductas locomotoras, y también se da esta división de las especies saltarinas, las especies más escaladoras, y aquellas más arbóreas cuadrúpeas, entonces, para ver si hay una relación, realizamos un análisis de un PLS, que es un análisis de mínimos cuadrados parciales, que nos permite estudiar la covariación entre dos bloques de data multivariada, y observamos una relación muy muy alta entre ambos datos, en el fondo, esto nos indica que la morfología del talo tiene una alta covariación con la conducta, y que por lo tanto se puede utilizar para, en el fondo, reconstruir la locomoción, y esto lo hicimos también teniendo en cuenta la información filogenética de estos grupos. Además de esto, realizamos estas simulaciones de análisis de elementos finitos para la morfología del talo, y nos permitió ver que en el fondo, por ejemplo, las especies más escaladoras tenían mayores tres que el resto de las otras especies, y que había diferencias significativas entre todas estas categorías, en el fondo. Y también realizamos este mismo tipo de análisis para ver si hay una relación entre la forma y también los datos biomecánicos, en el fondo, y también observamos esta relación muy fuerte, entonces, por un lado, tenemos la morfología, que se relaciona y que también tiene una covariación muy fuerte con los datos biomecánicos, y que probablemente esto explica por qué la morfología, en el fondo, impuesta esta covariación o correlación tan alta también con los datos conductuales en términos de locomoción. Y acá en el fondo pueden ver cómo la forma del talo cambia en el primer eje, el primer componente principal, y este es el mismo gráfico que les mostraba antes, que en el fondo combina datos de la morfología, acá las líneas negras representan las relaciones filogenéticas entre las distintas especies, y el tercer eje aquí, el eje Z, en el fondo, son los datos biomecánicos, y se observa una distinción muy muy clara entre estos distintos grupos locomotores. Y teniendo estos datos, lo que quisimos hacer en el fondo fue intentar reconstruir la locomoción de los fósiles, y lo que realizamos, aplicamos distintos en el fondo, técnicas de Machine Learning, y acá, mientras más oscuro, es mayor la probabilidad de pertenecer a cada una de estas categorías locomotoras, en el fondo, como pueden ver. Y como pueden ver, al igual que en el primer gráfico que ya, de componentes principales para la morfología del talo, se observa que, en el fondo, la mayor parte de los fósiles fueron clasificados como arbóreos cuadrupeos, en el fondo, se ubican en esta parte del morfoespacio, en este caso, son para datos morfológicos. Excepto esta especie en particular, de la que voy a hablar más adelante, que está ahí entre estas dos categorías. Y realizamos lo mismo, pero con otra técnica de Machine Learning, para los datos de carácter biomecánico, y observamos el mismo patrón. En el fondo, también todas las especies son clasificadas como arbóreos cuadrupeos, exceptuando esta de acá. Y esa especie, en particular, es una especie que viene de Cuba y que por lo mismo decidimos analizar en más detalle, e interesantemente, se ha sugerido que tiene ciertos rasgos que podrían representar elementos de semiterrestrialidad o terrestrialidad. Y realizamos el mismo tipo de análisis en el fondo para intentar reconstruir su locomoción, y lo que encontramos es que, al parecer, sí, esta especie sería el único ejemplo de platirrino en el cual existiría evidencia de una adaptación a un sustrato terrestre. Y como les señalaba, ahora para ya ir cerrando en el fondo, todo esto se puede contextualizar utilizando distintos modelos de carácter evolutivo. Entonces, distintas técnicas en el fondo de estos métodos filogenéticos comparados se pueden utilizar para intentar entender qué mecanismos explican esta diversificación de estos rasgos. Entonces, por ejemplo, acá utilizamos distintos modelos en el fondo que pudiesen representar mejor la diversificación tanto de la morfología así como de los datos biomecánicos que teníamos para, en el fondo, este grupo de platirrinos. Y lo que encontramos en realidad es que el modelo este que divide estos tres grandes clavos, digamos, de platirrino era el que mejor explicaba la diversificación para la morfología de altalo. Entonces, temprano en la evolución de los platirrinos ocurre en la diversificación tanto en tamaño como en esta especialización de carácter locomotor para los mayores como un grupo de platirrinos, digamos. Y esto también se puede aplicar para otros rasgos tales como la morfología mandibular y reconstruir estados ancestrales, etcétera, etcétera. Y algo como que hemos estado explorando en muchos trabajos y que obviamente no tengo tiempo para explicar mucho aquí. Y en conclusión lo que le intenté mostrar ahora súper rapidito en realidad porque 15 minutos no alcanza mucho pero intentar mostrarles que un enfoque combinado en el fondo de todas estas técnicas nos permite tener una perspectiva muy grande que tiene un gran poder explicativo en paleobiología. En ese sentido el análisis de elementos finitos y la biomecánica en general nos permite por un lado acceder e intentar como evaluar distintas preguntas de carácter funcional. La morfometría nos permite aproximar estas problemáticas desde un punto de vista más anatómico morfológico pero estas explicaciones de carácter morfofuncional solamente en el fondo pueden tener adquirir un mayor carácter explicativo desde un punto de vista evolutivo si es que son puestas en este contexto evolutivo a través de la utilización de técnicas tales como los métodos filogenéticos comparados. En el fondo eso nos permite poner a prueba esta hipótesis de manera más directa. Entonces eso es lo que les quería mostrar en el fondo y que combinando todas estas técnicas podemos intentar en el fondo resolver problemáticas paleobiológicas y adaptaciones de carácter en distintas partes del registro fósil de una manera mucho más robusta. Y con eso les quería agradecer y si es que están interesados me pueden hacer obviante preguntas y feliz de contestarles y si están interesados en mi trabajo en mi sitio web en general están todos los papers si los pueden buscar o si no me pueden escribir y muchas gracias por su atención. Maravilloso Tomás hermosa hermosa charla la verdad impresionante como siempre y bueno mientras ahí Tomás descansa un poco después de 15 minutos bastante agitados los invito a los participantes a que hagan preguntas o lo que quieran escribir en el chat así yo se lo transmito a Tomás y mientras tanto yo estaba ondeando ya que tenía acá un par de preguntas bastante importantes por no ir aprendiendo ¿no? Por ejemplo en el caso de los objetos de estudio de todos los linajes fósiles ¿de qué son? ¿estamos hablando que se extranjeron o todavía hay que seguir buscando por ahí en ese sector? ¿cómo va la parte de la búsqueda en el campo? Ah bueno en tú decías ¿en mi trabajo en general o en lo que presenté en particular en los grupos que presenté? Claro de la diversificación de todos los clavos en los que has trabajado en donde se nutre el trabajo campo Sí, perfecto o sea bueno en el caso de los platirrinos en particular la mayor parte por ejemplo de lo que yo trabajé son fósiles sudamericanos en su mayoría y inicialmente yo tenía un interés muy grande los fósiles del mioceno que en su mayoría son argentinos así que de Patagonia y claro Patagonia argentina y chilena en el fondo mucho el material y que todavía se siguió encontrando y ahora hay fósiles incluso más ahora en el fondo siempre había como un sesgo un poco hacia lo que había en Patagonia pero había una expansión de otros lugares y en el fondo han aparecido cada vez más fósiles en el registro de platirrinos en otros lugares donde por distintos motivos era más difícil encontrarlos entonces ahora hay fósiles súper interesantes que están saliendo por ejemplo de Perú de la selva donde uno esperaría encontrar en el fondo platirrino pero que por motivos lógicos es súper difícil de explorar eso por un lado en el fondo y por otro lado yo también trabajo en el fondo del estudio de evolución de simios en África y en ese caso también estamos trabajando porque hay como un digamos como un gap una separación muy grande tanto como geográfica como temporal en ciertos momentos del registro fósil africano y en el fondo tenemos muchos fósiles en Sudáfrica muchos fósiles en el este de África pero entre medio casi nada y en el oeste de África tampoco entonces yo estoy trabajando en unos sitios en Mozambique que en el fondo están entre el este y el sur de África para intentar en el fondo como responder un poco las problemáticas y la evolución de simio en esas áreas particulares genial Tomás bien acá tenemos de parte de Lucía y Patricia felicitaciones les encantó la charla gracias y que obviamente este también es el futuro de la ciencia en sí el de buscar diferentes tipos de herramientas para combinarlas para que de esa manera la información también sea más congruente y bueno acá Patri te felicita y te pregunta si podría explicar un poquito más de las técnicas del Machine Learning que utilizaste obviamente como la charla es muy cortita obviamente yo intenté como pero en el fondo las técnicas de Machine Learning en general están muy en boga o de aprendizaje de máquina en el fondo lo que intentan hacer en el fondo es como generar modelos que aprendan a través de los datos y con eso mismo en el fondo se van perfeccionando entonces son técnicas para intentar entender patrones en el fondo que existen los datos y a través de eso en el fondo obtener mayor información dentro de las técnicas de Machine Learning hay grandes como en el fondo hay que pensar que una disciplina que está como en la encrucijada entre así como el crossroads entre la estadística la inteligencia artificial la computación etcétera y hay distintas maneras de clasificarla pero una clasificación clásica entre algoritmos supervisados y no supervisados los supervisados son aquellos en que en fondo uno les da las categorías para que aprenda los modelos aprendan en el fondo por ejemplo si tuviera en este caso fósiles yo acá tenía por suerte en el fondo los datos de las especies actuales para poder decirles por ejemplo esta especie era saltarina o esta en el fondo era arborea cuadrupea y le daba estas categorías a priori definía al fondo y a través de eso el modelo aprendía y esas son las técnicas supervisadas porque uno le hace información a priori para ayudar al modelo a aprender las técnicas no supervisadas uno no le da ninguna información de esa clase en el fondo eso son como una gran como distinción y en el fondo la gracia que tienen la diferencia en el fondo de técnicas más tradicionales es que son muy muy poderosas para encontrar patrones en rasgo de repente como problema más complejo digamos y lo otro que es una cosa que obviamente no comenté acá pero que en por ejemplo los papers en que he aplicado esto que he intentado transmitir es que muchas veces en por ejemplo paleontología en general tenemos tanto problemas como de carácter de regresión de establecer por ejemplo una relación entre dos variables o problemas de clasificación como lo que les mostraba acá en el fondo queremos clasificar un fósil en alguna categoría tradicionalmente se han utilizado ciertas técnicas por ejemplo en el caso de la clasificación como el análisis discriminante o el análisis canónico y la gente lo usa todo el rato por ejemplo siempre pero la gracia de toda esta disponibilidad de esta batería de técnicas es que uno puede poner a prueba cuál de estos diferentes modelos mejor se adapta a los datos que uno tiene y permitir una mejor clasificación en el fondo uno no se casa con una técnica porque es la única que conoce sino que uno puede poner a prueba qué modelo funciona mejor comparar los distintos modelos y en base a ese elegir ese y continuar entrenando ese y mejorándolo en el fondo para en el fondo explicar mejor lo que uno está interesado eso es lo entretenido que tiene esto en realidad está muy en boga también y hay mucha información así que hay que tirar para arriba buenísimo hay alguna otra consulta más algún saludo en particular para Tomás bueno de paso directamente tiro una última pregunta que acabas de decir algo que justamente parecía que me leía en la mente cuando hablabas de que a partir del conocimiento de las especies vivas eso ayuda también a comprender mejor el registro fósil entonces en el caso por ejemplo de la locomoción que pudiste sacar si era arbórea y demás que me cuentas por ejemplo brevemente del enanismo insular que por ejemplo en Colombia en Cuba perdón hay varios de esos casos en otros animales como cocodrilos por ejemplo reptiles en mi caso que los he estudiado un poco se puede también sacar esa misma información o nos metemos solamente lo morfológico y obviamente la base de datos que ya tienes de estas especies claramente por ejemplo no lo presenté tampoco pero por ejemplo un dato que también teníamos era tamaño en el fondo entonces lo interesante es que por ejemplo todos esos casos de por ejemplo enanismo o gigantismo insular teniendo la filogenia en el fondo y teniendo por ejemplo toda esta especie en la filogenia podemos poner a prueba distintos modelos para intentar explicar la evolución del tamaño y que en el fondo por ejemplo podrían dar cuenta de estos casos de enanismo o gigantismo insular en el caso por ejemplo del platirrino en realidad es el caso opuesto o sea hay como un incremento en el tamaño tampoco un gigantismo radical digámoslo pero lo que si hay una diferenciación morfológica super clara en esta especie de platirrinos caribeños endémicos que fueron extintos en el fondo muy recientemente o sea probablemente con la llegada del hombre a las islas del caribe en esa época ahora las especies de primates que hay en el caribe no son platirrinos en realidad son monos del viejo mundo introducidos posteriormente en la época de las colonias perfecto muchas gracias acá bueno Sofi te está diciendo excelente trabajo y después tenemos de nuevo de patricia que todas estas herramientas pueden servir tanto para datos continuos como para datos discretos ya en el fondo por ejemplo la morfometría es de carácter continuo en el fondo porque son digamoslo en el fondo es la naturaleza del dato en el caso morfometría geométrica son coordenadas cartesianas pero las técnicas de machine learning de seguro o sea no todas las técnicas permiten el trabajo de datos por ejemplo discretos o datos continuos pero la batería y cantidad de técnicas que hay es tal y gigantesca y diversa en realidad siempre hay muchas opciones para el tipo de datos que uno tenga incluso datos muy muy complejos en el fondo así que bien amplio muy muy amplio en el fondo esa es la gracia que tiene en el fondo cuando uno se empieza a meter en el mundo de la estadística como estadística más avanzada en el fondo es infinito digamos como que la cantidad de cosas que se pueden hacer en el fondo y como eso se puede adaptar a las problemáticas que uno tiene y eso es la otra cosa que cuando uno por ejemplo solamente tiene un martillo piensa que todo es un clavo en cambio todas estas técnicas lo que te dan es una navaja suiza que te permite adaptarte a muchas situaciones mucho más específicas y diferentes no ver todo que todo es un clavo no hay muchas problemáticas diferentes y hay herramientas más apropiadas para ciertos problemas que otras y ir especializando exactamente bueno acá María también te saluda un excelente trabajo Lady también y Patricia también así que esto no se olviden que van a poder entrar a YouTube sin ningún problema después y desde ya bueno lo despido ya que viene otro ponente así que muchísimas gracias Tomás espero que te mejores pronto y a seguir a seguir disfrutando muchísimas gracias por haber venido muchas gracias Maxi y bueno a toda la organización y a todos ustedes por estar acá en verdad un placer que estén muy bien muchísimas gracias hasta luego a todos chao chao chau Gracias por ver el video